Bien, señoras y señores, los invitamos a vivir la experiencia ProLimpio en Lecuaderi Wilson Ferreira Aldunate con los mejores precios en la frontera, en artículos de limpieza y también artículos de piscina Lecuaderi Wilson Ferreira Aldunate. Presenta ProLimpio, especialistas en productos de limpieza. Vamos con la información aquí en la pantalla de Artigas Televisión Canal 3. En otras noticias, por supuesto, en la ciudad de Bella Unión se fumigó el cementerio como estaba previsto de la anterior mencionada ciudad. Así lo manifestó su encargado, David Rodas. Buen día, Nancy, a la audiencia. Sí, la verdad que ayer se hizo una fundigación en todo el perímetro del cementerio, en toda el área, por el tema de floreros y urnas que tenemos a veces con un poco de agua, se trató de combatir con tiempo. Y con respecto a esto, ¿hay alguna recomendación especial para la gente que viene? Sí, lo que se le está pidiendo a los familiares que frecuentan el cementerio, que traen un florero o algo, es que se le coloque arena y no se le coloque agua, digo, eso es lo principal, digo, que nos ayuda a nosotros. Nosotros tratamos de sacar lo que, los floreros que tienen agua, tratamos de vaciarlo. Claro, y también está el tema de estos días de lluvia, ¿no? Sí, el tema de la lluvia que no ayuda tampoco, que, como ustedes ven, digo, la lluvia llena los floreros de agua y, bueno, nosotros no podemos, con la inclemencia del tiempo no se puede. Pero además de dónde están los floreros también, ¿en todo el predio? En todo el predio, ahí sí, todo familiar tiene su florerito, digo, a veces hay floreros que son perforados, pero hay otros que no, y otros tienen arena y otros se llenan de agua porque no son floreros que vengan con una perforación de vaca. Claro, claro. Te pregunto por qué estamos frente a los nichos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en la parte de tierra, ¿todo eso también fumigaron? Todo, todo, todo el perímetro se fumigó, toda el área se fumigó. Bueno, se viene una semana especial, Semana Santa o de turismo, ¿y cómo es? ¿Aumenta un poquito la floresta de público aquí? Sí, sí, aumenta así el público porque, digo, es una semana de Semana Santa, digo, donde la gente se mueve, digo, y muchos aprovechan a venir a visitar a sus familiares. Sigue en construcción la parte de los posaurnas, ¿no? Sí, sigue en construcción la parte de urnar y los posaurnas sigue en construcción. ¿Va a haber algún horario especial o siempre el mismo horario? Siempre el mismo horario, siempre el mismo horario, desde las 6 de la mañana a 7 de la tarde, a 19. Seguimos informando. Gastón Araujo, director de Araujo Agronegocios, detalló cómo afecta la lluvia al agro. También platicó sobre la vacuna Astosa y el censo agro que se está llevando a cabo por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nos comentó sobre cómo están los precios del agro y cuándo van a ser los próximos remates. Y en realidad sí, los excesos en todo sentido no es lo mejor. En un momento nos quejamos por sequía y ahora las crecientes complican un poco, sin ningún tipo de duda. Mucho mejor este clima que la sequía del año pasado, que fue la peor de la historia. Pero bueno, el campo ha venido, los pastos están creciendo, las aguadas están llenas y corren. Y bueno, el tema de las crecientes, algunas cargas de animales que se atrasan, que no pueden pasar los arroyos los camiones, algunos trabajos en la estancia que se corren de un día para otro. Pero bueno, te vuelvo a decir, en algo complica, es mejor si llueva un poco menos y más continuo, que sea una creciente, digo. Pero igual, bastante contento, el agua en esta época, en otoño, es bueno, sí. ¿Se prevé grandes aumentos de lluvia hasta el miércoles? Sí, el pronóstico da hasta el miércoles y alguno que otro hasta el jueves. Creo que así va a ser. Ahora, bueno, ya está como que descomponiéndose para llover. Y bueno, ya ha llovido. Por otro lado, tiene algo positivo que ha llovido en todas partes del país. Que nosotros en el mercado dependemos que esté bien todo el país, no solo nuestra región. Y sabemos que en el sur, en el este, en el litoral, llovió más de 200 milímetros. No es bueno las crecientes, obviamente, que tienen algunos daños. Pero bueno, ha llovido importante y ha llenado las aguadas. Eso es importantísimo. ¿Afecta en el tema del censo agro? Y bueno, algo afecta, sí. Como te digo, los excesos no son tan complicados. Pero bueno, por otro lado, como hablábamos con colegas, hablábamos con productores. Digo, tanto en el sur que más faltaba el agua. Digo, qué crecientes. Pero por suerte ha llovido. ¿Vacunas Tosa? ¿Cómo viene marchando? Viene bien. Se empezó a entregar la vacuna. Se vienen vacunando. Sabemos que hay una responsabilidad buena por los productores. Y hay muchos controles del ministerio que les ayuda a que ande todo bien. Sabemos que esta semana va a ser una semana clave. Se van a entregar muchas vacunas. Y bueno, se va hasta abril. Pero bueno, lo importante es eso. Que la gente vacune. Que no se demore para último. A veces se arma un negocio un poco de golpe. Y hay que vacunar para mover los ganados. Y entonces, ojalá que así siga. Oferta y demanda de los remates. ¿Cómo viene? Y bien, el ganado, la reposición viene subiendo. Hay más demanda que oferta. Eso es importante. Hay mucho exceso de pasto. Con esta lluvia han venido mucho pasto. Entonces la gente quiere comprar, quiere reponer. Quiere ponerle los kilos. Ternero, vaca. Bueno, casi todas las categorías. Y bueno, entonces, en realidad hay bastante demanda. La demanda supera lo que es la oferta. ¿Próxima fecha de remate? La próxima fecha de remate. Ahora tenemos el 21 y 22 de ahora de marzo. Esta semana. Jueves y viernes, pantalla Uruguay. Unas consignaciones lindas. Dos días de remate. Nosotros tenemos más de mil vacunos en todas las categorías. Así que estamos a la orden por cualquier detalle. Después ya nos vamos para el 12 de abril. Que tenemos el remate Celet. Que es Jerefor y Angus. Un remate lindo. Después ya pensando en algún remate. Que en unos días ya pasamos lo que es el detalle. De unas cabañas importantes de caballos criollos. Y ya pensando en el remate pantalla Uruguay de abril de vuelta. Bien, damas y caballeros. Compartimos ahora los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Estos son los hechos más relevantes del día jueves. Son la presión a la primera, unidad de investigaciones. Condenado por recepción de régimen de reiteración real. La persona inicial R.Y.G.R. De 36 años de edad. Fue condenado como presunto autor penalmente responsable de recepción del régimen de reiteración real. Con un delito de hurto. A cumplir la pena de 6 meses de prisión efectiva. La condena se relaciona con el hurto en fincas de calle Wilson Ferreira el Dunate. Y Daimán perpetrados los días 14 y 25 de febrero del año en curso. Son la operacional segunda, unidad de investigaciones. Condenado por dos delitos de hurto especialmente agravados en régimen de reiteración real. Referente a hurto de dos fincas ubicadas en Pueblo, Las Piedras y Las Láminas. Perpetuados los días 13 y 18 de febrero del presente año. Finalizada las instancias fiscales y judiciales EJZC de 35 años de edad. Fue condenado como autor penalmente responsable de la comisión de dos delitos de hurto especialmente agravado en régimen de reiteración real. A la pena de 12 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Hurto en finca. Desde un comercio existente en una finca ubicada en la calle Rivera, esquina Sarandí, hurtaron artículos de varios almacenes. En ausencia de los mordadores, mediante el daño a las puertas del fondo, avalúan 3.000 pesos uruguayos. La policía trabaja en el lecho para aclarar el lecho ilícito. Son la operacional cuarta, brigada departamental de tránsito. Una mujer dio a luz en su casa y fue trasladada por la policía al hospital local. En horas de la madrugada, en coordinación con el centro de comando unificado departamental, mediante la solicitud de presencia policial en una finca ubicada en camino de los Fernández, efectivos policiales de la brigada departamental de tránsito concurrieron al lugar y constataron allí que se encontraba una mujer que había sido dado a luz en la casa y se encontraba con su hija en brazos, aún con el cordón umbilcal, con el apoyo de efectivos policiales, de seccional segunda y grupo de reserva táctica, los trasladaron al nosocomio local, donde fueron asistidos y se encuentran bien. Muy bien, vamos a seguir con más noticias aquí en la edición central de Info 3. Pero antes, vamos a conocer la cotización de las principales monedas. Disfruta un verano soñado con los beneficios del Banco República. El dólar cotizó a la compra 36.45 y a la venta 38.85. El euro a la compra 38.64 y a la venta 43.41. El real a la compra 7.25 y a la venta 8.95. El peso argentino a la compra 0.02 y a la venta 0.20. El dólar frente al real, 4.98. Disfruta un verano soñado con los beneficios del Banco República. Bien, damas y caballeros, a continuación seguimos informando. Donaciones, participación ciudadana, actividades realizadas allí en el comedor de Ana Borges, en Barrio Ayuí. Centro de Estudiantes de Artigas, en Salto, recibirá a 22 estudiantes. Pausa, volvemos enseguida. Estudiantes de Artigas, En Jewish Art, contratar un verano soñado con los beneficios del Bivío Ayuаж, en otro lugar. La venta 14.95. Estudiantes de Artigas, aleат there, sea, no sucesito de artigas. $iereata 5.95. La venta 14.95. La venta 14.95. La venta 14.95. La venta 15.95. La venta 15. La venta 15.96. La venta 15.96. La venta 14.95. La venta 15. -> 41.95.